En tu marcha te llevas de mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso En tu marcha te llevas de mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevas de mi corazón En tu marcha te llevas de mi corazón En tu marcha te llevas de mi corazón